Música Claro que si, mira esto es genial, ahorita ya por ahí lo mencionamos en pocas palabras esta situación que estamos viendo aquí pocas veces se ve en el estado en un municipio tan ordenado, tan disciplinado y apoyado también los patrocinadores que nunca han faltado para esto, ¿por qué? Pues porque creen en el proyecto, porque es algo serio, es algo formal lógicamente para ellos es un incentivo más apoyar a la juventud en este sentido Aprovechamos la entrega de trofeos del torneo de Icarza que termina hoy y que inicia el torneo del Sol de la Liga Libre Municipal de Fútbol 11 para hacer la entrega también de uniformes a todos los deportistas como ustedes saben se ha dado un impulso muy fuerte al deporte en esta administración es el deporte que más se juega en Allende por tanto estamos muy al pendiente del fútbol, de ver el crecimiento de ver como cada día los deportistas crecen entonces con todas las ganas se apoyan y como lo dice bien el programa, más deporte, menos acciones Ahorita fíjate que la participación que tiene la Liga Municipal de Fútbol 11 a partir de categoría libre, que pueden participar a partir de los 18 años se tiene una participación de 600 jugadores de fútbol en el cual prácticamente es una liga que ya está federada desde hace muchos años y tiene mucha participación correspondiente a la liga que participa aquí en el municipio Ahorita son 28 equipos los que están participando y se dividen lo que viene siendo en primera fuerza y segunda fuerza